¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Reparemos para el siguiente combate, donde estará en juego el título Fede Latin de la Asociación Mundial de Boxeo, categoría mínima vacante. Y por él, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza, 46 kilos 350. 4, 6, 350. Con un récord de 20 peleas, 16 ganadas, 4 perdidas, 9 de ellas ganadas por knockout de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Joana, cafecito, Zúñiga. Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza, 46 kilos 350. 4, 6, 350. Con un récord de 9 peleas, 6 ganadas, 3 perdidas, 2 de ellas ganadas por knockout. Represente club excursionistas del barrio de Belgrano, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina. La actual campeona, argentina, categoría mosca, Jennifer Hormiga Mesa. Primer round. Les recuerdo no aplicar golpes en la nuca, en la espalda, ni golpes bajos. Cuidado con las cabezas, cumplan el reglamento y obedezcan mis órdenes. Se saludan y a sus rincones. Suerte a las dos. ¡Vamos! 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 Ana Lía Maradona. Tercera mujer en escena. Bueno, Tucho, ¿cómo la ves? Es la primera experiencia de mesa en la división mínimo. Baja de mosca. Hay que ver cómo llega a esta categoría. Todo listo, todo preparado, todo ok. Abrimos la noche. Señoras y señores, cerrando el sábado a boxear. Bueno. Primera en juego. Un buen cross. Argentina-Venezuela. Joana Zúmiga. Buena pecha. La morena de plateado. Un buen boleado. Jennifer Hormesa. La de pantalón blanco. La de vestimenta verde arriba. Buen combate. Primera vuelta de 10. Round de dos minutos. Galve-Santa Fe. Departamento de San Jerónimo. En el Jorge Newberry. Donde la Armiga mete la primera derecha de la Armiga. Llega de Tino. Más alta la venezolana. Más espigada. Muy bueno. Muy bueno. El boleado de mano derecha ya llegó arriba de Jennifer. Y la segunda derecha cruzada también. Cuidado con los cruces. Pero eso tiene nueve knockouts en 16 victorias. La venezolana, aunque con oposición discreta. Argentina de corte ofensivo. Enseguida la Armiga salió a buscar. Qué buena mano. Inconexa la venezolana. Tirando manos que zumban el aire por ahora en Galvez. Llegó a la primera izquierda a destino de la de Venezuela. Estamos en boxeo de primera. Esperando por Tobias Reyes. Por Edinson Martínez. Un sudamericano Mosca. Camino el combate. Con detalles de la historia que nos irá entregando en un rato Marcelo González. Cruzó derecha la venezolana. A buscar la que representa a Escurso. Derecha, izquierda, arriba. Otra derecha cruzada de la Armiga. La Armiga va, la Armiga va, la Armiga va. Llega la Armiga. Uno, dos golpes. Buena guardia. Tiempo, distancia. La Argentina cruza derecha de vuelta a la de Olivos. Una derecha más, se acabó el rincón. Segundo round. El premio, la constancia. La venezolana se mantuvo desde el principio hasta el final intentando. Mesa activó sobre el cierre. Quedó corta, pero esto recién empieza. Perazo. A boxear, lo dice Tucho Jurnet. Ahí está la tarjeta de boxeo de primera. Zúñiga arriba. Arranca con todo la Argentina a buscar pelea. Veremos cómo está la tarjeta de la gente. También arriba Zúñiga. Bien. Para el público de boxeo de primera. Buen combate. Ah, boxear, vuelta dos en Galvez. Morena de Venezuela, Zúñiga. Con nueve nocau en su carrera. No es poco. Ya lo resaltamos. Enfrente la hormiguita. Que ha ganado dos veces de seis. Por la vida del sueño. Muy bueno. Pero ninguna de las dos le ganó a rivales con récord positivo. Perazo es un salto de calidad para ambas. Y ahí está el pecho mínimo en juego. Parejo. Parejo. También lo vimos a Nico Martínez en el rincón de la Argentina. Qué buena mano. Parece tener un andar sobrador. La boxeadora. Cross de izquierda. Visitante. Excelente. Excelente. La da vuelta a la hormiga. Quedan abrazadas. Quedan abajo la hormiguita. Es necesario que se meta en la corta mesa. Tiene los brazos muy largos. Zúñiga. Y da bien el paso atrás. Muy bien. Es la tarea de la noche para ella. Quiere ir al fuego. Excelente. Mesa va al fuego. Pelea suelta la venezolana. En un rato habrá chispas entre noqueadores. Los Mosca. Suelta, suelta, suelta. Ahora están sueltados. Reyes y Martínez. Chocan cabezas. Chocan cabezas. Está cruzando un golpe la venezolana. Stop. Tercer round. Chau. En este caso la Argentina mostró mayor voracidad por quedarse con el asalto. No fue tan clara, pero superó en ese aspecto a la venezolana que igualmente, pedazo, se muestra inteligente con su idea. A boxear. Vuelta 3. Boxeo de primera nuestra etiqueta. ¿Usted vio la foto que saca nuestro compañero fotógrafo de las redes de boxeo de primera? Quispe. Impresionante. El número uno. Tiene gatichos fáciles. Pero claro, del bueno. Y siempre lo recordamos al gran Ramón Cairo. Muy amigo. Casi un padre adoptivo de la hormiga Mesa, justamente. Va la hormiguita. Muy bueno. En el marco de la vuelta 3 de 10. Muy bueno. Samoso cocheo de primera. Desde el calor de Galvez. Ciudad de casi 20.000 habitantes. No está mal el plan de Mesa, pero no tiene que nublarse cuando está en la distancia ideal. Ahí tiene que mantener los ojos bien abiertos. Fíjense cómo falla. Y ahora queda al revés. Suelta la voz. Suelta la voz. La marca de Ramón Cairo resalta en el pantalón blanco de Mesa. Cross de izquierda. Excelente. Viene zigzagueando la hormiga. Genial. Derecha, Juan de izquierda arriba. Flameó con un papelito la venezolana cuando le llevó la mano al oído. Atención que empieza a quedar a fondo la Argentina. Se planta la de Venezuela. Muy bien. Algo despaterrada y desprolija, abrazando. Se para Maradona para poner orden. Vuelta tres. Que se va cerrando. Que va expirando. Sonaron las maderas del timekeeper. Buena guardia. No hay bomba todavía. Cuarto round. Por muy poco, por muy poco, esto sigue. No es el último round, un pedazo. La noche es larga. Sigue usted. A boxear. Vuelta cuatro. Ustedes observarán la tarjeta de boxeo de primera. Bueno, pues está. Con un punto arriba para la Argentina que se va a buscar con toda la pelea de tensión. Bueno, pues está. Se va a buscar la pelea derecha arriba. Ahí, venezolana a la lona. Cayó Zúñiga. Quedó como pasada de copas. Siete. No está bien, eh. Cuenta Maradona, no está bien. Disimula la venezolana. Camina como sobre hielo. Está a punto la pelea. Queda un minuto. Treinta como para que la hormiga llegue a destino. Va la hormiga a buscar la definición. Flamea Zúñiga sobre las zonas. Muy bueno. Saca fuerzas de flaqueza para mostrar que está bien. Paso atrás para Zúñiga. Paso adelante para la Argentina. Mesa que va. Está servida, Mesa. Paso atrás. Está servida. Derecha arriba. Flamea la vino Tinto. Otra derecha. Ahí. Y se va a bajar. Picó la hormiga. Picó en Dalves. Derecha bomba de Cabo. Ha ganado la Argentina. En cuatro saltos. Le prendió Zamba Zúñiga. Y se quedó con una victoria para el recuerdo. Es un gran triunfo para Jennifer Sabrina Mesa. La actual campeona argentina, Mosca, que suma otro cinturón más. Es la tercera victoria en fila. El tercer knockout. Y una actuación de menor a mayor. En donde logró expresar su boxeo ante la rival más peligrosa de su carrera en números. Zúñiga llevaba con 16 triunfos y apenas cuatro reveses. Y nueve definiciones antes de límites favorables. Nada a Milano a mesa. Que metió el primer éxito ante la primera oponente. Con récord positivo. Pero mostró un boxeo agresivo constante. Donde no tuvo temores de recibir alguna. En total de meterse en la distancia ideal. Y eso eventualmente le dio sus réditos. Allí fue donde conectó esa derecha tremenda. Que empezó a marcar el rumbo de la pelea. Es la victoria tal vez más relevante de su vida como profesional. Por esta mano que viene ahora. Aperazo. Miren. Esa derecha. Ese es el estilo de mesa. Se agazapa, está en la zona y tira, 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 tira. Algunas llegan, otras no. Pero la que conecta se siente. Y la experiencia en el peso mínimo le da un rédito. Para quizá comprender que a este equilaje llega con muy buena potencia. El destino de Irási continúa aquí. Pero el resultado es esperanzador. Un hormigueo le llegó a la pobre Zúñiga. Que había sentido la primera mano, ya que observamos recién. En la repetición de nuestros compañeros de Vídeo 4. Con Cristian a la cabeza. Y no estaba bien. Le dio una chance a Maradona. Pero enseguida tomó partido. De lo boleada que estaba la venezolana. Para terminar a tiempo. Una pelea. Que tiene al pueblo de excursionistas y a la hormiga. Bien, ganadores. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ya está aquí junto a nosotros el supervisor designado de la Asociación Mundial de Boxeo. Lautaro Moreno. Nos están acompañando también el concejal Mariano Buso. De aquí de la ciudad de Galvez. Y el senador departamental, Leo Diana. Fallo de la pelea. Ganadora por knockout técnico en el cuarto asalto. Y de esta manera es la nueva campeona Fede Latin AMB. Categoría mínima de Belgrano. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. Jennifer. ¡Hormiga! ¡Hormiga! ¡Mesa! Ganó la piba Mesa. Ganó la hormiga. Contundente victoria ante Joana Zúniga. Que pierde una más por knockout. Pero que tenía grandes números a la hora de definir sus peleas a favor. La mano de poder de la hormiga. La victoria, las luces, el cinturón y el futuro. En las manos de Mesa. Que lo celebra con todo su rincón. Para la posteridad.